¿Cómo me...? ¿Puedo decir, en realidad, quién ha preparado estas preguntas? Hola, soy César Ritter y esto es Cine con Cancha. No, ¿qué? Preguntas con cancha. ¿Has intentado pasar un billete falso? Oye, qué feo esto. Este, sí, puede ser. Si fueses una princesa de Disney, ¿cuál escogerías, Rapunzel? Necesito, necesito un implante. ¿Alguien te ha empayado calata o tú has empayado a alguien calato? De todas maneras, bueno, tengo que decir que en una oportunidad presté mi ducha. No tan borracho que después de chaparte a alguien te has arrepentido. Y la puerta tenía un huequecito. ¡No! Yo me invitaría a salir. Entonces yo miré por el huequecito y vi si era importante o no era importante. Y como no era tan importante, dije, next. Claro, pues. Preferirías que te apesten siempre los pies a las... ¿Qué es esto? Me van a perdonar, pero yo, yo no apesto. Nunca. ¿Tienes alguna manía vergonzosa? ¿Cuál? ¿Seguirás algo? Me gusta que se agarra los mocos. Cuando hace frío y se dan como duritos. ¡Lo dije! ¿Has saludado a alguien pensando que era otra persona? Sí. ¡Uy! ¡Largo rato! He conversado. Le he preguntado por su hermana que no tenía. Y no era. Y ahora somos amiguis. Desde que he buscado. ¿Se te ha salido el bikini en la playa? ¿A ustedes qué les importa? ¿Sí? ¿A qué playa vas? ¿La prefiero doblada o subtitulada? Siempre subtitulada. He puesto rojo. Si pudiera hacer un dibujo animado, sería... Sería Ratatouille. Sí, para comer rico. Pues Chiqui, te podría cocinar. Chiqui se parece al hermano de Ratatouille. Claro, al que gorreaba queso todo el día. Cuando me emborracho, soy... Bisexual. Bueno... Es más divertido. Bueno, no se olviden de suscribirse acá, a Preguntas con Cancha.